Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Ulises Durán, transmitiendo desde su canal, viajando y ayudando. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? Esta zona se llama El Parián. Y bueno, aquí encuentras mucha artesanía, muchos dulces y restaurantes para comer, pero la comida más tradicional de aquí de Puebla. No todos los lugares están abiertos por la contingencia que hay, pero hay suficientes. Bueno amigos, este lugar es un restaurante, está aquí en la zona del Parián, ¿verdad? Efectivamente, se llama Azteca. No, se llama Moctezuma. Este lugar está bastante antiguo. Todavía no es la hora del almuerzo, de la cena, pero está muy auténtico el lugar, muy acogedor. Su barcito. Bueno, al ratito que paremos a hacer la cena o almuerzo, pues venimos a probar la comida. Ya descansando en este mueble tan cómodo. Mira nomás. Y en esta sombrita. Merecemos un descanso. Sí, porque hemos caminado bastante. Este edificio, yo no sé qué será, pero está lindo. Es la galería. Y miren allá al fondo lo hermoso que se ve. Otra pequeña placita, muy linda, muy pintoresca. Y venimos desde aquel lado, donde tiene unos árboles hermosos y frondosos. Muy linda esta parte, se llama el Parián. Y sí, tiene muchos lugares muy hermosos para visitar, comprar, probar. Bueno amigos, aquí estamos en la calle del Sapo. Y no sé por qué se llama así, pero está muy bonito este lugar. Guau, que lugar tan hermoso. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. Qué belleza del lugar, señores. Miren esto, Dios mío. Mira qué belleza. Qué fue lo tan hermoso, no tan bonito. ¿Viste la paredita que ya fue la que estaba? No, no, no se ha visto. Vean, vean. Fue la verdad. Mira la Catrina. Qué, qué. Linda. Miren qué bonito collar, se compró la chaparrita. Mira, miren, miren, miren. Oh, qué hermoso. Miren esto. Aquí se trata de caminar, porque hay muchas calles muy lindas. Y muchos lugares que visitar y grabar, pero, pues, todo es a pie. Porque es la única forma en que vas a realmente conocer y disfrutar. Pero es muy lindo, miren, por ejemplo, también notamos muchos lugares donde pintan. Lo interesante es que, aunque siguen siendo negocios como este, siguen siendo edificios muy bien conservados, antiguos. Muy coloniales, muy coloniales, miren qué lindo. Pueden ver. Esta es la calle de los dulces. Aunque no todos están abiertos, pero puesto tras puesto, venden dulces. Dulces de todo tipo. ¡Muy bien! Si te gusta el dulce, aquí tienes que venir Bueno, nos dicen que este es un centro comercial Esta sigue siendo la 5 de mayo Miren que bonito está por aquí Muchísima gente Pero si veo muchos puestos de comida y de dulces y de cositas, cositas Esta es la parte interior El lugar es muy bonito, es muy atractivo Vamos a poner un doble Mi plato es una pechuga con el ala, pero tiene rellena de no sé qué Sus vegetalitos, su papita rellena Pero la pechuga realmente está rellena Se parece un huevo Creo que trae jamón Trae espinaca Se ve muy rica Ella va a comer una pechuga empanizada Con una papa rellena y vegetales Su vinito, claro está Le pidieron la salsa aparte La pechuguita A ver la pechuguita Pechuguita empanizada Pero es que sí hay que echarle salsita Hemos recorrido bastantes lugares de aquí, solo la zona centro de aquí de Puebla Y realmente es muy lindo El lugar es muy colonial Se ve que mantienen y cuidan mucho su historia, sus edificios antiguos El lugar es limpio Tienen bastante seguridad Y bueno, es un lugar muy lindo para visitar Solo hemos recorrido la zona centro Vamos a ver si podemos alcanzar A ver algunos otros lugares fuera Un poquito más fuera del centro Pero yo creo que un día no es suficiente aquí Para que puedas conocer y recorrer Todas las bellezas de esta ciudad De este pueblo mágico Yo me imagino cuando este centro histórico está a todo su apogeo Ha de tener bastante turismo Bastantes visitantes Porque la verdad vale la pena Dos horas de manejo Y vale la pena venirse para acá ¿Ok? Bueno Bueno, ahora estamos en el corredor artesanal Seguimos aquí en el centro histórico de Puebla Y sí, aquí hay muchos puestos de collares Pulseritas Y sí, pues este... Muy, muy, muy lindo este lugarcito Y los edificios, miren nada más Algo interesante que he notado aquí Los edificios que hay aquí Son realmente muy, muy atractivos Muy lindos Muy... Históricos Por eso le llaman centro histórico Han mantenido el estándar de estos edificios Muy, muy antiguos Y creo que eso es lo que le da el valor a esta zona ¿Dónde sería la primera? De siempre Miren nuestro amigo y sus cámaras Tienen de todo tipo y muy antiguas Miren esta Pentax No, ya las guardé Estas son cámaras de 35 milímetros Sí, pero aquí toda tiene... Realmente lo padre de estas Es adaptar la óptica antigua Y metérsela a las cámaras digitales Eso es lo interesante Lentes 50 milímetros antiguos de cristal alemanes Metidos a las cámaras digitales de hoy en día Fue una maravilla Sí, ¿verdad? Lentes rusos, alemanes, franceses, italianos De todo Metidos en las cámaras reflex Nikon, Canon, Pentax Estas son una antigüedad Y eran unas cámaras extraordinarias en su tiempo Las Senex, Minotas Estas eran buenas Estuvieron su fama Nikon, Olympus Tienen una muy buena selección de cámaras antiguas No, en la casa tengo ¿Sí? Es que te agarro las... Estaría bueno un día venirte a filmar Sí, sí, sí Por favor no se les olvide Suscribirse a las otras redes sociales De Instagram A Facebook No se te olvide por favor compartirlo Hacerle like si te gusta el video Y principalmente Suscribirte al canal Te lo voy a agradecer Eternamente, eternamente Si me haces el gran favor de suscribirte Y finalmente Quiero recordarte Que nunca, nunca Dejes de seguir viajando ¿Ok? Nos vemos en el próximo video Cuídate Bye, bye Chau